Ahora quiero que me lleves Hasta el paraíso que te hizo renunciar a mí Sabiendo que por ti daba todo Pero la vida es así Tú perdiste algo sin duda de Cuando te creí Tú perdiste algo sin duda de Tú perdiste algo sin duda de Tú perdiste algo sin duda de Tú perdiste algo sin duda de